El canal que sale a sembrar valores. Todos1TV. Bueno, Tano, ¿cómo se vivió esta semana? ¿Tuviste familia? ¿Volviste a la titularidad? Sí, la verdad que, bueno, feliz por lo de tener familia. Me hubiese gustado que, bueno, que venga con el pan bajo el brazo para, nada, para ganar y sumar. Pero bueno, no hace gusto. ¿Cómo viste el partido? Hace bastante que no jugabas de entrada en escurcio. ¿Cómo te sentiste? No, me sentí bien. En el segundo tiempo quizá, de nada, sentí un poco la falta de ritmo, pero la verdad que me sentí bien. ¿Qué te pareció el trámite del partido? Lo hablaba con el Búfalo y con Lucio Nadalín. El resultado sabor a poco, de esta, imagino. Sí, la verdad que sí, lo queríamos ganar. No me gusta quejarme con los árbitros, pero es una locura. Tres penales, no lo cobra ninguno. El de primer tiempo de Iván fue increíble. El de Gonzalo fue muy alegoso. Fue increíble. Así que, bueno, vamos a tener... ya sabemos que es así, así que no hay que quejarse, ya está. Se viene un clásico como colegiales. ¿Cómo lo evalúan? ¿Qué se charlaron entre ustedes en el vestuario de juego del partido? No, nosotros lo enfrentamos como todos los partidos. O sea, los tres puntos los tenemos que conseguir en cualquier cancha. Así que vamos a tratar de salir a ganar y más sin un clásico. Bueno, Franco, muchas gracias y lo mejor para lo que... No, a vos. No, a vos. No, a vos.